La Comisión Nacional Forestal y la Coordinación Nacional de Protección Civil han actualizado la información sobre los incendios forestales que afectan al estado de Veracruz con corte al 2 de abril del 2024. Se reporta dos incendios forestales activos en la zona de las altas montañas con una superficie preliminar afectada de 1,665 hectáreas. En el municipio de Maltrata, en el predio Aserradero, se cuenta con un incendio forestal activo desde el pasado 23 de marzo y se reporta con 95% de control y 90% de liquidación en el área natural protegida del Cañón del Río Blanco. Se reporta una superficie preliminar afectada de 1,650 hectáreas. Mientras que en el municipio de Ilamatlán, se informa un incendio forestal activo ayer 2 de abril en el ejido San Pablo, Tlalica, con un reporte de 60% de control y un 40% de liquidación, con una superficie preliminar de 15 hectáreas afectadas. Para la atención de los incendios activos ha desplegado un contingente de 354 combatientes perteneciente a las tres órdenes de gobierno como es CONAFOR, Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Secretaría del Medio Ambiente y Brigadas Rurales. La información detallada se encuentra en el Sistema Nacional de Información Forestal en el apartado de estadísticas de incendios diaria y semanal del país. Asimismo, reportar oportunamente cualquier incidente al 800-737-0000 o al 911. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.